El jefe de vectores en Otompe Blanco, Rigoberto Martín Camal Acevedo, hizo un llamado urgente a las autoridades del Ayuntamiento Capitalino para que se aboquen a la limpieza eficiente de parques, centros de recreación y camellones, muchos de los cuales permanecen enmontados y se han convertido en potenciales criaderos de mosquitos transmisores de enfermedades. Camal Acevedo destacó que la falta de mantenimiento en estas áreas públicas está favoreciendo la proliferación de mosquitos que pueden transmitir enfermedades como el dengue, zika y chingongunya, lo que representa un riesgo considerable para la salud pública. En relación a los parques enmontados no está abajo de nosotros, eso es la coordinación que tiene que hacer Salud Municipal en coordinación con el Departamento de Servicios Públicos. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos, por ejemplo, en los oficios donde hay puntos de reunión, nosotros siempre se terminabiliza, por ejemplo, el zoológico que se ha estado trabajando y las áreas también que hay mucha influencia de gente, también se trabajan terminabilizando. En este caso, los parques, los que hay que realmente ver en servicios municipales también que tengan botes de basura y que también la ciudadanía, las latas y botellas que consumen agua, también ponernos los botes, no tirarlos en el terreno. ¿Por qué? Porque con estas lluvias tiene la recolecta de agua y el bosquito de la ESA y el depósito de sus huevosíos. El funcionario subrayó que la temporada de lluvias combinada con el descontrol en la vegetación aumenta el riesgo de formación de criaderos, por lo que es imprescindible realizar una limpieza constante y adecuada. Además, recordó que es responsabilidad de los gobiernos municipales garantizar espacios públicos en buenas condiciones para la seguridad y bienestar de los ciudadanos. Martín Camal insistió en que la limpieza de estos espacios no solo es una medida preventiva para la salud, sino también una mejora para la calidad de vida en las comunidades y exhortó a las autoridades a coordinarse para resolver la situación lo antes posible. Para Notivision César Castilla